Dios es bueno, mire qué lindo y cómo prepara la alabanza para recibir el mensaje de Dios Me conducí al Señor, qué lindo, qué lindo esa petición, no me dejes caer Espíritu Santo Mire qué lindo, no me dejes caer en suicidio, no me dejes caer en todas esas cosas que me Apartan de ti, cuántos están de acuerdo con el Señor y me conducía al Señor, me conducía al Señor Hacia, hacia, hacia un ejemplo hermano porque viene la pregunta, fíjense ustedes, viene la pregunta Cómo es la caída de un adorador, me amó mucho esa palabra, cómo puede ser la caída en un suicidio O en estas cosas tan duras y fíjense que si los adoradores caen, ese es el problema Por un momento uno está, por ejemplo cómo se siente usted ahorita, nos sentimos bien, nos sentimos Ahorita cualquier desafío lo puedo sacar adelante, pero solo sale uno de la iglesia a veces y como que Como que se le comienza a pagar todo con las cosas de la vida y fíjense que llama la atención Llama la atención cuando uno mira la vida de David, David era un rey ungido, cuántos conocen la historia De David, quién diría que alguien como David podía caer, o sea el dulce cantor de Israel El que era como el corazón de Dios, imagina, he encontrado en David un adorador especial, dijo el Señor Ese David, y cuál era la máxima adoración de David, él hará todos los deseos de mi corazón Cuánto le dan gloria a Dios por eso, mire qué adoración más linda la de David Lo que notaba Dios de David era, él hará todo lo que yo deseo, cuántos están dispuestos Una vez le dije al Espíritu Santo, Señor, mire es que está aquella presencia tan rica Y le dije, ah Señor Espíritu Santo, cómo quisiera que estuvieras conmigo siempre, cuántos quieren eso Y luego le digo otra pregunta, es que las cosas que habla uno cuando estás emocionado, verdad Y le dije, al Espíritu Santo, qué lindo sería ser conducido por ti en todo Y me contestó, estás dispuesto a hacer todo lo que te pida Ahí se voló mi pensamiento, y si me dice que deje mi trabajo ahorita y que venda todo y lo dé a los pobres Y me vaya, y si me dice renunciar a tu trabajo, tomas un avión y te vas a evangelizar al África No me gusta el África hermano, qué bonito los animales, pero todo lo demás, no, verdad ¿Está usted dispuesto a hacer todo lo que el Espíritu Santo le diga? Entonces eso es lo duro a veces de las cosas que Dios pide, porque nos hace grandes retos Pero David era un rey ungido, imagínese Dios ya sabía que iba a hacer todos los deseos de su corazón Pero Dios nos trae una palabra hoy, diga conmigo, ¿cómo puedo seguir siendo adorador sin caer? Porque yo le preguntaba al Señor y decía Señor, pero porque si yo preguntaba ahorita ¿Quién levanta su mano que quiere caer? Nadie la va a levantar, ¿amén? Le dan teniendo cuándo se quiere caer, nadie quiere caer Mire, ahorita estaba adorando y me dice, profeta toca el mensaje Ustedes me bajaron del cielo, les dije yo, no sean así hombre Porque qué rica es la presencia de Dios Y hay un camino de la caída que uno tiene que saber discernir hermano Miren ustedes, de veras, yo le pregunto, ¿cómo sabe usted que no está a punto de caer en una tentación? ¿Cómo sabe usted que no está a punto de hacer algo terrible que le vaya a desagradar a Dios? Porque David yo creo que ni cuenta se dio a qué horas cayó Y si hay síntomas de la caída, diga conmigo, síntomas de una caída O sea, uno tiene que aprender a estar despierto para no caer de la adoración Para no caer de la posición donde Dios lo tiene a uno Porque de veras es delicioso estar en la presencia de Dios Pero vayas rápidamente al segundo libro de Samuel capítulo 11.1 Capítulo 11 verso 1 Segundo libro de Samuel capítulo 11 verso 1 Y ahí comienza la historia de la caída de David ¿Sabe usted David? Ninguna, ninguna, ninguna guerra perdió Ninguna batalla perdió, solo perdió una Contra, contra Bezabé Ahí perdió Y fíjese que en el libro Segundo de Samuel capítulo 11 verso 1 Dice Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rahán Pero David permaneció en Jerusalén Miren que tremendo Era la primavera, era tiempo de guerrear Pero miren lo que hace David Primer síntoma de una caída Mandó a los demás Mandó a los demás a que hicieran la guerra El primer síntoma de una caída es que uno abandona la posición combativa Diga conmigo por favor Envainar la espada Ni de chiste hermano Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y viene David y lo primero que hizo fue abandonar su posición combativa Uno tiene que estar siempre dispuesto a combatir en contra del pecado Y a resistir todas esas cosas que nos separan de Dios Pero David lo abandonó Él iba camino a una caída Entonces cuando un cristiano está abandonando su posición de lucha Su posición de continuar en el camino del Señor Esa es mala seña Está comenzando Eso todavía se puede arreglar Pero luego usted ve Luego usted ve que Contra quien estaba abandonando él Dice que estaban peleando contra los hijos de Amón ¿Sabe quiénes eran los hijos de Amón? Eran descendientes de Lot Les gustaba Sodoma y Gomorra Eso significa todas las situaciones sexuales Y díganme en qué fue la caída de David Uno de los principales peligros del adorador Es todo el aspecto sexual Todo el aspecto que va con la carne Todo el aspecto que va con abandonar a Dios Eso es lo peor El peor enemigo Así que diga conmigo Tengo que tener cuidado con los amonitas Esos eran tremendos hermano Miren cuánta gente Cae de la adoración por vicios sexuales Cuántos adoradores Habrán problemas ahorita bajo las rudas Y duraderas consecuencias de una caída de esas Esas caídas son desastrosas Hasta el último día de su vida Siempre estuvo sobre David esa seña En uno de los libros de Samuel dice En todo agradó David a Dios A no ser en lo de Bezabel la mujer de Urias O sea esa mancha ya nunca se quitó De su expediente Dios lo perdonó Diga conmigo Dios perdona ¿Cuántos alaban a Dios Por ese perdón tan maravilloso que Él nos da? Gracias Padre Pero entonces lo primero es Abandonar esa posición combativa Luego vemos En el verso 1 también dice que abandonó En el verso 1 dice que Abandonó, mandó a los demás Se abandona al ejército Y se opta por descansar O sea mandó a los demás a pelear Pero Él se quedó descansando Diga conmigo no hay derecho Fíjese que ahí dice que era el tiempo De hacer la guerra Era el tiempo de estar trabajando Pero hermanito está la suya por favor Y dígale no es tiempo de descansar No es tiempo de descansar Mira papi vamos a ir a la iglesia No hombre vayan ustedes Yo veo en línea En línea lo van a salvar también Hoy En línea lo van a salvar también Vayan ustedes No es que No, no, no Hoy no Hoy no Hoy no voy yo Vayan ustedes Yo necesito Ay toda la semana Que trabajo Y el único día que tiene para Dios Lo dedica a descansar No hay que mandar a los demás Vayan ustedes mami O mami dice No, no, no Tengo mucho oficio en la casa Miren que no los uniformes Y se agarra de cualquier cosa Para no ir a buscar al Señor Entonces abandona Manda a los demás Pero Él como no Como que no necesita Pero todos ellos no vinieron hoy ¿Verdad? Hoy vinieron todos los que Así necesitamos a Dios Amén Hoy estamos todos Hoy hay puros necesitados Que leen un aplauso al Señor Los necesitados Gracias Señor Aquí estamos Los que estamos hambrientos De tu presencia Los que estamos hambrientos De ti Segundo paso Es cuando uno manda A los demás Ah, pero el domingo En la tarde Existe en el cine Ah, entonces Lo descansa más el cine Que Es que todo tiene su lugar Pues Entonces cuando Alguien está cayendo Comienza a mandar Miren ni cuenta se da No, no, no Pues total un fin de semana Pero ya no fue solo Un fin de semana Dos fines de semana Tres fines de semana No, no, no Voy a la habitación Dice Pero tampoco viene a la habitación No, es que ahora Mucho tráfico Ahora está lloviendo Peor ahora que llueve No, no, no En verano Si voy a ir a la habitación También mandó a los demás Cuidado El adorador está cayendo El adorador está cayendo Primero Abandona la posición Ya no combate Ya no combate la tentación Luego de eso Abandona Lo que lo mantiene vivo Que es la presencia de Dios Manda a los demás Pero él se queda Luego hay una tercera etapa En la caída De un adorador En el verso 2 Dice En el verso 2 Dice que Dormía de día ¿Se imagina usted? Ay Señor bendito Segundo de Samuel Capítulo 11 Verso 2 Dice que se levantó Al atardecer Se imagina Al atardecer David se levantó De su lecho Durmiendo de día Bueno yo no sé A quienes les gusta Levantarse A las 11 A las 12 A la 1 De la tarde Dios mío Ya cuando le aprieta El hambrito del almuerzo Entonces dice Sí, sí, sí Ahorita se me levantó Pero estaba 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 mal Se levantó tarde Estaba en el ocio Sabe una cosa Eso significa Dejar las obras De la luz Porque David seguro Que era activo Activo de noche E inactivo E inactivo de día Porque de día Dormía ¿Qué quiere decir eso? Estaba inactivo Para las obras De la luz Pero muy activo Para las obras De las tinieblas Por eso es que Por eso es que De noche velaba Pero figurativamente Son las obras De las tinieblas Imagina Y hay adoradores así Que duermen 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 de día ¿Por qué? Porque las obras De Dios No les gustan Abandonan las obras De Dios Claro Había abandonado La posición combativa Había abandonado A los hermanos Había abandonado Su congregación Entonces que él esperaba Comenzar a activarse Del otro día Por eso la Biblia dice Despierta tú Que duermes Entre los muertos Y te alumbrará Cristo O sea Él tenía que Vivir de día Y dormir de noche Dormido para las obras De las tinieblas Pero activo para las obras De la luz Cuando un adorador Se duerme A la perseverancia En Cristo Que son las obras De la luz Entonces va camino De noche Y el adorador Está cayendo Eso es un problema ¿Cuántos adoradores Estarán así en este día? Pero luego En ese mismo verso 2 Usted ve algo Ve algo muy interesante Dice que Se paseaba Por su terrado Su terraza Se paseaba Por el terrado Esa es la terraza Tenía un sub Un sub Mirador Hasta arriba David Y dice que Se estaba Paseando En esa terraza Esa terraza Representa Los logros Mire déjeme decirle Esto hermano Diga conmigo La terraza Es un lugar Peligroso ¿Cuántas cosas Pasan en la terraza? Bueno Bueno Si usted está En las obras De la luz Que bueno Suba hacia la terraza Así como Pedro Ora Mientras espera El almuerzo Y le viene La visión ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ojalá que uno Se siga Hacia la terraza ¿Verdad? Pero también En la terraza Cayó Nabucodonosor Porque representa El orgullo Oh la gran Babilonia Que yo he forjado Por la fuerza De mi brazo Para gloria A Jesús bendito Y ahí mismo Le dijeron A ti reina Nabucodonosor Se te dice Has sido echado De entre los hombres Y sabe una cosa Se volvió bestia A algunos El terrado Les sirve Para volverse bestias Perdón la expresión Pero eso fue Lo que le pasó A Nabucodonosor ¿Por qué? Porque le entró El orgullo Representa Cuando uno Comienza a saborear Sus logros Ya tiene plata Ya salió Las deudas Ah bueno Yo soy muy pilas ¿Verdad? Y comienza A exaltarse En su orgullo Pero también En la En la En la terraza Pasan cosas buenas ¿Sí? Pero dice Que David En la terraza Mientras estaba En esos Agarró Sus largavistas Y dijo Reprendo No, no digo Así ¿Verdad? Paseándose En eso Vio a Bezabé Vea el Verso 3 Porque ahí Viene un tercer Paso de la Caída Diga conmigo Por favor Si me voy a subir A la terraza Que sea Para darle Gloria A Dios La terraza Es buen lugar Para orar Viera Es bonito Pero dice Pero dice Que vio A Bezabé Y no dijo Reprendo ¿Verdad? ¿Cuántos Reprenden Al diablo Cuando están En la terraza? Tráiganme Otro De más Amplitud No se Mira bien Y mira lo que dice El verso 3 Porque entonces Ahí camienza Ya el problema Comienza la caída De David Pero ya vio Cómo venía Un adorador Tiene que saber Discernir Los síntomas De su propia caída ¿Cuántos Quieren caer? Mira el verso El verso 3 Segundo de Samuel Capítulo 11 Verso 3 Y dice Que vio A una dama Y mandó A preguntar Y David Mandó a preguntar Acerca de aquella mujer Y alguien dijo No es Esa No es Esta Bezabé Hija de Eliam La mujer De Uriah Y Tita Mire Todavía Todavía Lo previnieron Y sabe una cosa El Espíritu Santo Lo previene a uno Cuando va a caer A ver Alguien Dígame Jesús dijo El Espíritu Está pronto Pero la carne Es flaca Y eso fue Lo que pasó Con David Entonces Todavía Alguien dijo Se imagina Y él manda A preguntar Miren Aquella Aquella dama Que está así Como las recetas Al doctor Dicen algunos ¿Verdad? Full equipo Ese full equipo ¿Quién es? Y mandó a averiguar Y le dijeron ¿Sabes una cosa? Ese full equipo Ya tiene dueño Le dijeron El dueño De ese full equipo Que estás viendo Allí Su esposo Se llama Urias El Eteo Ahí Si hubiera Podido agregarle Entre comillas Entre paréntesis Es uno De tus Treinta Generales Urias Era uno De los generales Más esforzados Y fieles De David Y sabe una cosa A David No le importó No batalló Un problema Que hay Y marca Uno de los pasos En la caída Es cuando ya no hay Resistencia A la tentación Porque David Ahí ya no resistió A la tentación Ahí mismo decidió Le estaban diciendo Esa mujer es casada Tú no tienes Derecho a hacer eso Mira cuántas mujeres Tienes ahí Todo lo que conllevaba Esa negativa Esa mujer estaba Ya estaba apartada No podía hacer nada Ni podía pensar La Biblia dice Que la mujer casada Es torre de muerte Se imagina Lo que estaba Deseando David Estaba deseando Entrar a la torre De muerte Estaba deseando Meter fuego A sus entrañas ¿Habrá algún adorador Aquí? Ve a la adoradora Al lado suyo Y dígale Ten cuidado Adorador Cuando ya no se resiste La tentación Cuando ya no solo Se coquetea Con la tentación Sino que se consiente Ese adorador Ya cayó Una de las señales Del caído De un adorador Es cuando uno Coquetea mucho Con la tentación Y ya no la resiste Ya no reprende Ya no pide Así como pedíamos En el canto Ayúdame Espíritu Santo A no caer ¿Cuántos dicen Ayúdame Espíritu Santo A no caer? Ya se dio cuenta Por eso hay que invocar Hay que invocar Al Espíritu Santo Porque Él es el que Nos fortalece En contra de todas Estas cosas Pero luego Entonces viene David Y cae Ven al verso 5 La mandó a traer Dice En los versos siguientes Después del Verso 3 La mandó a traer Y dice que durmió Con Él Y obviamente Hubo consecuencias No se dice Si la mandó a traer Todos los días No dice Si la mandó a traer Solo una vez El asunto es que Bueno lo que tenía Que pasar Pasó Y a la primera Queda embarazada La mujer Mire Mire que tremendo Como que el diablo Estaba esperando La oportunidad O que se yo Y a la única La primera La que hizo Tuvo consecuencias Entonces comienzan A aparecer Las consecuencias De la caída Fíjese que hasta El paso anterior Que era cuando le dicen Esa mujer es casada Ahí podía haber Abortado todo eso En ese momento Podía haber dicho Bueno Entonces olvidémonos De ella pues Y si hubiera ido A meter con todo Lo que tenía Allá a su disposición Que fue lo que le dijo El Señor Porque después Que el Señor Lo disciplina Y le manda Una llamada de atención Por medio del profeta Natán le dice No tenías Suficientes mujeres Acaso no tomé Todas las mujeres De tu Señor Y te las di a ti Y te hubiera agregado Más dice Que cosas hermano Que cosas Pero eso es Cuando un adorador Está ocioso Cuando un adorador Abandona al ejército Cuando un adorador Abandona la batalla Cuando un adorador Ya no busca a Dios Hermano Va camino a la caída ¿Cuántos adoradores Quieren seguir al Señor? Tenemos que seguir En posición combativa Y de resistencia Cuando ya no resiste La sentación La caída Es cosa de tiempo Miren Aquí hay adoradores Ahorita que están A punto de caer Si no se guardan Aquí hay adoradores A punto de caer Y el Señor Está mandando Una palabra De precaución El Señor Está mandando Un hasta aquí ¿Quieres caer? ¿Quieres enfrentar Las consecuencias De una caída? Porque miren Lo que pasó En el verso 5 Lo teníamos ahí La mujer Quedó embarazada Y le manda a decir Mira estoy embarazada Entonces viene Viene otro problema Más Imagínense Cómo deshacerse Del paquetito Diga conmigo El pecado Tiene consecuencias Pero como David Era un buen Estratega Hay gente Que quiere engañar A Dios Y dio Un plan A Y un plan B ¿Cuántos buenos Planadores Hay aquí? ¿Cuántos buenos Para organizar Que son así Pero bien ingenieros Hasta en el pecado? Plan A Mando a llamar A Urias Mando a llamar A Urias Lo emborracho Que vaya con su mujer Y total Es el papá De la criatura Le querían poner El encarguito Del hijo de David Para que el papá Fuera Urias Entonces siguió El plan A Lo mandó a llamar Sin que ni para qué Lo emborracho Lo trató bien Pero como el hombre Era fiel No se fue a su casa Total que le falló El plan A Venga conmigo Plan A falló Así hay gente Planeando su plan A Para ver Cómo se va a quitar Las consecuencias Del pecado Miren hermano Hay que tener cuidado Esa es astucia Para el mal Y dijo el Señor Sean mejor Inocentes para el mal Y buenos para el bien Amén Plan B Bueno lo voy a tener Que mandar a matar Pero como no quiero Aparecer como asesino Lo voy a mandar A la batalla Para que Lo pongan en el lugar Donde todo está más duro Y ahí Lo matan Ah que bueno Y le manda una Una carta a Joab Y efectivamente Mataron a Urias Mataron a Urias Entonces el adorador Mira hasta donde va allá Quiere tapar un pecado Con otro pecado Diga conmigo por favor No se puede tapar un pecado Con otro pecado mayor Y ahí no solo hubo un pecado Hubo prevaricación Hubo mentira Hubo cuanta cosa O sea Estaban tratando De tapar un pecado Por eso Mire hay gente Que tiene errores Y los tapan con un aborto Y los tapan con cosas peores Que lo que habían hecho Mire eso Eso de veras Eso de veras Es terrible Eso de veras Es terrible Ahora todavía Faltaba algo más Y no podías esperar El llamado de atención Diga conmigo por favor El Señor Al que toma por hijo Lo disciplina Y como Dios amaba a David Le da la última oportunidad Y le manda al profeta Natán Vea por favor Segundo de Samuel Capítulo 12 Verso 1 Segundo libro de Samuel El capítulo siguiente Y le mandan A Natán Entonces el Señor Envió a Natán A David Y vino a él Y le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno rico Y el otro pobre ¿Cuántos conocen Esa parábola? Es muy conocida Entonces llega Natán Pero como David Era un rey colérico No le podía llegar A confrontar de una vez Al lo manda a matar Diga conmigo El profeta Tiene que tener sabiduría Pero lo que pasa Es que también David estaba ciego Ya no miraba Uno de los problemas Es que cuando hay pecado El pecado ciega Diga conmigo El pecado ciega Miren mis amados De veras A veces uno dice Ala Pero como es este cristiano Tiene años de ser cristiano Y no mira Que lo que está haciendo No le gusta a Dios Y no mira Que lo que está haciendo Es pecado ¿Cuántos conocen Esos casos? Porque el pecado Ciega Y David ya estaba ciego De tal manera Que la única manera De abrirle los ojos Era de mandarle Una confrontación profética Pero Natán Con argucia Con sabiduría Más bien Llega y le dice ¿Sabes qué? Había dos hombres En una ciudad Uno tenía muchas ovejas Y otro poquitas Total Llegó un visitante Y aquel mató Al de la corderita El que tenía El que tenía solo una Y dice que David Como era así Dijo Ese Mira Ni siquiera Terminó Terminó De hablar Sino que dice Ese merece Morir Cuatro veces Entonces Viene a Natán Y le dice Ese eres tú Ahí se le cayó La venda De los ojos A David Ahí se le cayó La venda De los ojos A David Hasta ese momento David estaba ciego Hasta que el profeta Le abrió los ojos Cuando Dios Mandó un profeta Por favor No se enoje Véale hermanito Que está al lado Cío Por favor Dígale Cuando te manden Profeta No te enojes Porque muy posiblemente No te va a agradar Lo que te diga ¿Sabes qué? El Señor Te va a hacer rey Y gobernador Y te va a llenar De riquezas Si vienes Y lo que no has logrado En toda tu vida Lo vas a lograr Ah Ese profeta Así es de Dios Ah Pero si Te dice Mira Dice el Señor Que las áreas Secas Hay que mojarlas Para que no estén secas Y produzca un fruto Ah Entonces el profeta Ya no sirve ¿Verdad? Por eso El que recibe A un profeta Como profeta Recompensa De profeta Recibirá Que significa Que la palabra De profecía Se cumpla ¿Cuántos quieren eso? Entonces tenemos Que darle Su lugar A la palabra Profética Amén Entonces Dios interviene Y le manda Al profeta Natán Y David Entendió Entonces viene Lo mejor Diga conmigo La restauración Entonces viene Lo mejor Que es la restauración Y le Pero no venía Sin disciplina Es que sabe Que es lo que pasa Miren Diga conmigo Dios perdona Al pecado Pero hay responsabilidades Civiles Ya lo perdonaron Pero perdona Los platos Que se robó Los platos Que rompió Y dejaron A David Bajo una Tapadera Una válvula De seguridad Que era una disciplina Por eso Miren Mis amados Diga conmigo Mejor no hay Que caer Porque Dios Perdona Pero va a haber Consecuencias Y le dijeron A David Cuatro de tus hijos Se van a morir Cuatro veces Esos cuatro Que tú dijiste Que condenaste Esos cuatro Van a ser hijos tuyos ¿Cuántos hijos De David murieron? El primero que murió Era el hijo del pecado Pero murió Salón Y murió Adonías ¿Qué le parece? Cuatro hijos Diga conmigo Los juicios Se le vuelven a uno Por eso No hay que juzgar ¿Pero a dónde Quiero llegar con esto? David entendió Se imagina Murió su hijo Se lavó Se ungió Y subió a adorar Diga conmigo Por favor Dios perdona la caída Lo que tengo que hacer Es bañarme Limpiarme Ungirme Y seguir adorando Si hay alguien Que quiera se limpia En esta noche Póngase de pie Un momentito Nada más Vamos a orar Si alguno quisiera Evitar la caída Si alguno reconoce Que hay síntomas De caída En esta noche Nos vamos a lavar Nos vamos a limpiar Y vamos a seguir Adorando Amén Levanten sus manitas Y digan Padre perdóname Porque estás abriendo Mis ojos Para que yo no caiga Estás abriendo Mis ojos Porque no quieres Que tu siervo caiga Estás abriendo Los ojos Porque tú buscas Adoradores En el Espíritu Y en verdad Sabes una cosa Adorador Dios te está buscando Porque adoradores Busca al Padre No dice servidores No dice Dios Está buscando apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Servidores Dice Dios Está buscando adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en la verdad Por eso levanta tus manos Porque la adoración Tiene que ser en el Espíritu Y en la verdad Pero no queremos caer No queremos caer No queremos caer No queremos caer Señor Por eso en esta En esta hora Señor Nos arrepentimos De toda caída Anula Aborta En este momento Este es el momento De abortar Toda tentación Delante de la presencia Del Señor Y dile perdóname Señor Toma esa tentación Toma ese amonita Esa tentación Que te están matando Ahorita Eso que ya no aguantas Hacer Tómalo Y abortalo En esta hora No más amonitas En la vida De los adoradores Solo el Espíritu Del Señor Te puede ayudar En esto Por eso lo dimos En esta hora Señor Sabemos que si pedimos Perdón Tú nos perdonas Pero si alguien En este mismo momento Estuviera caído Solo re Perdón Y ya está Solo se reconoce El pecado Y ya está Solo se saca La tentación Y el poderoso Dios Nos va a ayudar Sigamos cantando Sigamos adorando Sigamos adorando Y en esa adoración Va a venir la restauración Del Señor Gracias amado Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.